Hola a todos, hoy vamos a ver una canción de Abba y vamos a ver que cuerdas vamos a usar primero vamos a la cuerda de Re, verde oscuro, La y Mi, que es verde clarito en la cuerda de Re, verde oscuro, vamos a usar primer dedo Mi, Fa, segundo dedo Sol, tercer dedo y La, cuarto dedo en la cuerda de La rojo colocamos segundo dedo y tercer dedo con el Re y en la cuerda de Mi tocamos un Fa natural, entonces donde tenemos la marca del primer dedo bajamos un dedo vamos a ver como suena y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!